Un gusto estar con usted. ¿Qué significa para usted que México no se cansa de darle homenajes a José Alfredo Jiménez, su padre? Me encanta la idea, digo, para nosotros es un gusto porque el compartir a mi papá con toda la gente y los homenajes que lo hacen, lo hacen de corazón. Como dicen, mientras existen un mexicano que trae en la garganta y en el corazón de José Alfredo, seguimos de fiesta, seguimos oyendo nuestra música, nuestras raíces. Entonces para mí es un orgullo que tengamos fiesta todos los días con mi papá. Viendo la industria discográfica, ¿ya habrá nacido el nuevo José Alfredo Jiménez? No creo, yo no. O sea, cada quien tiene su lugar. O sea, mira, ahorita estamos siendo para muchos compositores y todos son enormes. Si tú hagas razón disto, los éxitos, todas son canciones número uno.